Hold on Por lo que veo, estás aquí sin hacer nada de lo mejor Dijiste que necesitabas dos semanas, yo te las di Yo sé que tú me entiendes, yo sé que tú me dijiste todas esas cosas O sea, lo único que pido es un poco más ¿Cómo que no sabes lo que vas a hacer? Eso, vas a ser madre La palabra loco está mal empleada Te arrepiento completamente de no decir que te amo Cada vez que me pasó por la cabeza No, no, no No, no, no No, no Gracias por ver el video.